Después de dos años, por fin vuelvo a YouTube. Este vídeo, que durará dos minutitos, es solo para deciros eso, que después de todo este tiempo me he decidido volver a activar este canal, ¿vale? Y volveros a colgar vídeos cada semana. Así que más o menos podéis esperar un poco lo que había antes, más cositas nuevas que he ido aprendiendo, con lo que veremos desde proyectos cripto, hablaremos también de lanzaderas cripto y cómo entrar en preventas, también de cómo instalar bots para hacer compras, como hablaremos también de la red de Solana, de Base, etcétera, etcétera. Así que se vienen vídeos bastante interesantes para el canal. Y nada, este vídeo solo os quería decir esto, así que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!